bueno hoy toca chivita 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 bueno estamos aquí en chiva en valencia vamos a correr una carrera bueno que no conocemos obviamente trail sierra de chiva y vamos a correr la carrera de 33 kilómetros hay una distancia superior que eran 60 kilómetros que es raro que nosotros nos hayamos decantado por esa más corta pero bueno luego os contaremos el por qué y nada vamos a disfrutar de un buen día parece de montaña aunque ahora hay algunas nubecillas hace un pelín de fresco un poquito ella como viene de madrid pues está súper acostumbrada pero yo pues no me está no me está gustoso este frío bueno blanca qué tal qué tal las sensaciones está nerviosa si no no está nerviosa y yo siempre bueno vamos a ver qué tal será pero bien a por ello vamos a anuel ahora una ultra rana y la hacemos la tumba calentando y todo bueno 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 este chico calienta para empezar muy fuerte venga manuel que ya llegamos ah 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Pues no! Primero cuatro kilómetros casi y ¿qué tal Blanca? Muy bien ¡Muy bien! ¡Pues chico me lleva! ¡Muy fuerte! No, ella, ella. Cuando la tengo afuera me lleva. Sí, simula. No, no he dicho simulo. Nada, el momento es bien. Recorrido fácil, por pista y demás. Pero bueno, ahora vendrá lo divertido seguro. Y clima bien. Eran unas nubecillas. Pero bueno, se está bien. No hace calor ni frío tampoco. O sea que para esa parte, genial. Y a ver, a ver cómo se da la cosa. A ver si puedo sobrevivir a esta chica. Está muy fuerte. No. 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 Vamos. Bueno, para arriba. Siempre para arriba. ¡Venga, campeón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a morir! Mejora un chivito brascada. ¡Esto no joda más! ¡Alarrá media hora! ¡Sí, ya esta la plancha es de la cara! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hombre! ¡Vamos! 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 eso es muy bueno bueno y la carrera que tal divertida no está guay pensaba que iba a ser más y facilita pero está bien de momento guay bueno pues vamos a ver qué tal sigue todo no la subida un pelín durilla no es la que hemos hecho pero guay pero progresamos adecuadamente eso es bueno las dos están muy fuertes y siempre con una sonrisa y la licambe muy guay es dura pero bueno pues aquí vamos kilómetro 17 más o menos estamos bastante guay de ritmo pero aquí la gente está muy fuerte no tanto como este señorito pero ahí hay nivel es una carrera rápida bastante horrible pero claro la gente lleva unos ritmos muy potentes pero nosotros estamos muy fuertes es una carrera muy chula porque va todo por pinar y demás no excesivamente técnica pero tiene sus trámitos divertidos así que muy bien aquí seguimos bueno aquí seguimos subiendo señorita blanca viene por ahí y aquí vamos por la sierra de chivas no puedo decir nombres porque desconozco cuáles son no conozco esta zona y lo que os comentaba antes al principio que al final hemos decidido hacer la modalidad de 33 en vez de la de 60 a priori nos llamaba mucho pero finalmente decidimos hacer esta más cortita porque primero no estábamos preparados físicamente ni tampoco mentalmente entonces no podemos afrontar esos kilómetros de esa manera pues decidimos hacer esta más cortita modo diversión disfrute que venga pues lo que venga lo afrontamos y que salga como pues como sea sin más objetivo que que disfrutar pasarlo bien y ya está y por eso nos decantamos por esta distancia porque mira estoy reventado ya llevamos 17 pues imaginaos hace 60 no estamos preparados y mucho mejor esta opción de hecho esta mañana lo hemos comentado menos mal que no hemos apuntado a esta más cortita si no hubiésemos sufrido un montón y bueno lo que os estaba comentando que se me acaba la batería en una rápida conclusión que menos mal que nos hemos apuntado hasta esta distancia porque si hubiésemos hecho la larga la hubiésemos terminado seguramente pero hubiésemos sufrido muchísimo y de esta manera pues vamos a sufrir pero menos y vamos a disfrutar un poquito más seguro así que bien hecho blanca no y bueno y si ni siquiera grabarla y va sonriendo la lleva de serie va hasta arriba de café no y bueno aquí seguimos con la señorita más fuerte de todas vamos por el kilómetro 24 y medio más o menos entonces yo creo que ahora afrontaremos la última subida aunque tampoco me haga mucho caso porque digamos que no hemos estudiado mucho la carrera vamos un poco a lo que sube y nada quedará eso pues unos 10 kilómetros un pelín más a lo mejor y ya lo tenemos o sea que muy bien y ahora me encuentro mucho mejor que antes pero bueno que normal no al final con el paso de los kilómetros estamos acostumbrados a correr distancias más largas pues nos encontramos mejor y nada todo bien blanquita 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 sonríe yo casi me caigo gracias compañero gracias la imprudencia de ir grabando donde no se debe yo te grabo por el caso bueno si está grabando efectivamente ya ya se eso es bueno eso es muy bueno pero yo te pillo en el suelo porque siempre me hacen amigos tío o sea si voy a grabaros también muchas gracias a vosotros hola caldo y todo que bien si caldo bien es caldo ya hemos pasado el último avituallamiento y nos quedan pues unos 9 kilómetros más o menos hasta meta subir un pelín y luego ya bajamos y lo tenemos listo ahí sufriendo como siempre pero disfrutando bastante la verdad de momento muy divertida luego os contaremos una conclusión o un resumen rápido de la carrera pero muy guay entretenida y muy chula bueno vamos a por estos últimos tramos ya conseguí el objetivo ya conseguí el objetivo San Perona bien para irme a casa bueno señorita blanca ¿cómo vas? bien estoy un poco ahora un poco pastilladilla pero va bien, va bien terminando teo si nos quedan los últimos kilómetros así que ya lo tenemos si si estamos muy fuertes siempre aunque no nos temo no lo decimos hombre y así creemos que estamos por aquí una campeona si bien vamos vamos campeona último kilómetro lo tenemos vamos ya no queda nada ya no queda nada ya el último apretón y a mitad y ahorita chivita bueno 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 ya no queda nada ya lo tenemos casi vamos muy bien y engaña todo y he petado un poquito porque la tripa vuelve a dar problemines pero pero si yo creo que he vuelto a empezar un poco fuerte y me pasa factura pero bueno de todo se aprende y lo importante es que aquí seguimos aunque a un ritmo mucho menor pero aquí seguimos equipo torto y siempre con una sorpresa ¿verdad? ¿verdad? venga ya estamos en Chivas últimos metros y luego tenemos blanquita a pasarela esta si a terminar bueno chica chica esta la tenemos gracias bueno último metro y lo conseguimos bueno último metro yo creo que si bueno ahora si que si último metro señorita que bien que bien muchas gracias otra más juntito que bien y Manu siguen mas mas pues si por esa es es son ¡Gracias! 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 Pero chica, chica, chica y eso que ya estoy colgando que... Da la vuelta mejor A ver... Pero si ya Philly se le ha hecho un carrerón... Es una campeona Y encima que estaba un poquito enferma Con muchos mocos y eso es horrible para correr, eh Hay que recalcarlo, campeonísima Tú eres el campeón ¡Vamos buena compañero! Por Новidad Provecho ¡Gracias! Chica, chica, ella finisher, mira la contenta. Sí. No sé si ya podrá ver los dos. Ya. A ver. Pues no, no mucho. ¿Quieres la gorra? Ponte la para nada. No, da igual. Bueno, pues somos finisher's, ya hemos terminado esta carrerina y ahora estamos en un banquito disfrutando del sol y sintetizando la vitamina D. Muy importante. Bueno, esto es un placer, que estaremos, no sé, a lo mejor a 18 grados, 9 grados aquí en el banco, en este lugar y es una maravilla. Y nada, os contamos brevemente pues lo que nos ha parecido de esta carrera. Para mí, muy divertida, muy entretenida, me ha sorprendido en ese sentido, la esperaba un poquito más aburrida. Sí que es cierto que a nivel técnico pues no es muy complicada, pero me quedaría con dos bajadas que muy muy chulas, muy divertidas, por un senderito estrecho, muy muy guay y en general, pues eso, una carrera horrible, pero divertida. Yo la definiría como entretenida y perfecta para terminar el año. Blanquita, ¿qué te ha parecido esta carrera? Guay. Muy bien, me lo he pasado muy bien y me ha sorprendido también gratamente porque me la imaginaba mucho más pistera y ha habido algún tramito muy entretenido y muy guay, de los que nos gustan. Sí, sí. La verdad que yo me quedo con esas dos bajadas que están súper guay. De cabritillas total. Luego un par de subidas también un poquito complicadas, pero no específicamente largas. O había una potente, sí. Había una potente, pero es muy cortita. O sea que en general, muy bien, puntualizar también señalización perfecta, menos en un punto que había un cruce que era un poquito ahí que te dejaba con duda. Todo lo demás, señalización estupenda, habituamientos muy bien, la gente muy maja. O sea que muy 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 contentos para esta... ¿Has dado así un toque? Es que está apagado. No, no, pero es porque... Ya está. Digo, no sé, me ha hecho así un toquecito. Pero muy muy guay, o sea, contentos la verdad. Para terminar el año una carrera muy grata, muy chula. Sí, nos ha gustado mucho. Y a nivel de nosotros, de sensaciones, bien. Obviamente no estamos acostumbrados porque son carreras de más intensidad. Nosotros estamos acostumbrados a más kilómetros, menos intensidad. Hemos salido un poquito más fuerte, pues eso nos ha perjudicado sin duda. Porque no lo entrenamos, básicamente. Pero por lo demás, bien. Hemos aguantado bien. Hay que mejorar cosillas de alimentación, bebida, comida y demás. Para evitar que luego nos den pajaritos. Yo les he puesto hasta nombre, hasta a mis pajaritos. ¿Sí? Los ve habitualmente. Con sus amigos. Y ya está. Luego la medalla la habéis visto, que también está chula. Y ahora os enseñaremos la bolsa del corredor también. Y luego en meta nos han dado, pues, bocatas. Que también quiero puntualizar, que había bocata vegetal con jamón yor. Sí. Pero bueno, se lo he quitado y ya está. Que tampoco pasa nada. Bueno, era vegetal. Es un detalle. Lo han intentado. Lo han intentado. Lo han intentado. La intención es lo que encuentran. Bueno, os voy a mostrar rápidamente la bolsa del corredor de Sierra de Chiva. Estos son los bocatas que nos han dado al final de la carrera. Bocata vegetal con jamón yor incluido. Y bueno, tenemos por aquí un softflash. Este es de 200, ¿no? ¿Será? 250, ¿no? O 300. O 300, a lo mejor. Bueno, un softflash de 42K con el loguito de Sierra de Chiva. Muy chulo, ¿eh? Que viene fenomenal. Una cartera, muy bien. Vale, tenemos unos palitos de pipas. Muy ricos ellos. Estupendo. Tenemos esto que yo pienso que era para ponerlo en la... Oh, vaya. Creo que esto era para ponerlo en la mochila o en la muñeca. Pero está muy bien ahí. Está estupendamente bien ahí. Tenemos también unas galletitas artesanas con cañamón. Sanas y naturales. Con aceite de oliva. Muy buenas también. Publicidad varia. Tenemos también unos chocolatines. No sé si eran puro porque no pone nada. Son bastante oscuros. Yo los tengo en el habitual. Y por último y más importante, como hemos corrido, hemos sudado, no olemos del todo bien, tenemos un desodorante bavaria, antitranspirante. Cero residuos, cero alcohol. Lo podrás encontrar en todas las perfumerías. Y ya está. Muy guay. Y la camisetina. Y la camisetina de Sierra de Chiva. A ver si se aprecia muy bien. Muy chula. Y muy gustosa. Y gustosa, gustosa de tacto. Y eso es todo. Pero ¿quién tenemos aquí? ¿Qué? Es la campeona. Chivita Chivita. De Chivita. Qué bien, ¿eh? Sí. Ha ido todo genial. Es tremenda. ¿Te has encontrado bien? Sí, salvo los últimos 10 kilómetros que se han resistido un poquito por la tripa. Bueno, pero es una campeona, ¿lo sabías? Muchas gracias. Yo te lo recuerdo, pues si no lo sabías. Aquí el campeón es él. No, el campeona. Bueno, pues acabamos el año con una carrita juntos. Nos queda un plan de fin de año. Ah, bueno, de verdad. También grabaremos alguna cosita. Pero este ha estado muy bien. Muy bien, pues... Eso ha sido todo por hoy. Esto es todo, amigos.